Deuteronomio 1, del 41 en adelante, perdón, del 19 en adelante, 1 del 19 en adelante. Ok, hermano, sombra y figura, porque ahora los espías que están dando testimonio, ¿quiénes son? ¡Así es! Ahora, somos de esa clase de espías como esos dos, ¿verdad? No como esos diez. Ahora, hermano, los diez espías que dieron mal testimonio representan a la iglesia apóstata porque dan un pésimo testimonio de Dios. Pero los dos espías, Josué y Caleb, representan al trigo, a la pequeña manada, a la iglesia verdadera que está dando testimonio del grande fruto que da esta tierra. ¿Cuál es este grande fruto? El Espíritu Santo. Así es, pero el Espíritu Santo tiene un fruto. En Gálatas 5.22 se nos dice. ¡Ah, no es nada más la gracia, es fe! ¡Con fe vas a mover montañas! ¿Como cuál? ¡Como la del Tonayan! ¡Como la de la incredulidad! ¡Como la de la tristeza! ¡Como la del miedo a los seres queridos! ¡Ese es un miedo muy fuerte! ¡La ira! ¿Quién motivará de esta ira? ¿El dinero? ¿Contar hasta 10? ¿Ver a Chespirito dos horas? No, hermano. Termino odiándolo, envidiándolo. Hermano, vamos a dar la lectura a esta misión que se le encomendó a 12 principales, de los cuales solo dos dieron el ancho. Y solamente estos dos, junto con sus casas, entraron en la tierra prometida. Te digo, esto es para poco, ahora la tierra prometida es el Espíritu Santo. ¡Vamos! Y salidos de Jureb, Sinaí, Jureb es Sinaí, el monte Sinaí, ¿ahí qué dio Moisés? ¿Qué dio Dios? Las tablas de la ley escritas en tablas de piedra, ¿verdad? Pero ahora, hermano, nos ha dado su ley en su mente, dándonos su mente y un nuevo corazón. Salidos de Jureb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto. ¿Ya saliste de Sinaí, de legalismo? Sí, ya no sirves a Dios por ley, sí, ahora por gracia. Ok, hermano, este desierto que estamos atravesando, ¿quién nos está guiando? Cristo, porque en el desierto tenemos una gran encomienda, predicar el Evangelio. Y también en el desierto somos probados, porque es justamente donde Yeshua fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Allí estaba también Elías, allá estaba también el Bautista. El mundo para nosotros está muerto, hermano. Por el camino del monte del Amorreo, enemigos del pueblo de Israel, como el Señor nuestro Dios nos lo mandó y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. A ti te quiere dar más que un monte, más que una ciudad, más que dinero, más que, hermano, una casita, un trabajito. Te quiere dar vida eterna, poder y autoridad para vencer a la asquerosa tristeza, porque los chochos no nos salvan. ¡Nixon! ¡Nixon nos salva, hermano! Mira al Señor, tu Dios te ha entregado la tierra, te quiere dar esta tierra, quiere morar en ti. Él es la tierra, Él es el Espíritu Santo. ¿Cómo la recibes? Por fe, por fe. ¡Sube y toma posesión de ella, hermano! De lo que te pertenece por la justicia de Dios, ¿verdad? Claro, hermano, sube a la cruz, porque eso de sube espiritualmente, pues sí, pero se entiende mejor, sube a dónde. Sube a la cruz, ahí con Cristo, crucificado a tu voluntad, ahí te va bien. Va a doler al principio, porque, pues hermano, estábamos acostumbrados al clínex y a la masturbación, y a ir al antro y ir, hermano, pues hermano, de cerdos, gracias a Jesús. Como el Señor, tu Dios, lo prometió a los patriarcas, te ha dicho, no temas, no tengas miedos. Teme a Dios, en cuanto a los miedos, victoria sobre los miedos, gracias a Jesús. No temas ni desmayes, Cristo está contigo. Eso es lo único que importa, que Él va con nosotros. No hay enemigo, hermano, que pueda, hermano, acabar con Dios. No existe, es Dios. Y veniste a mí todos vosotros y dijiste, envíenos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y hermano, esto ya era incredulidad. ¿Por qué no estaban doce principales? El Señor de Dios les había dicho quinientas mil veces, hermano, que Él estaría con ellos, como te lo ha prometido a ti y a mí. ¿Sí? Seguimos dudando, hermano. Acabemos con la incredulidad en el nombre de Jesucristo, porque esta hay que vencerla todos los días. Es un espíritu que viene a molestar, a perturbar, a querernos, hermano, pues, hacer volver atrás, hermano. Y el dicho me pareció bien y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Vieron una tierra maravillosa. Pero la nuestra es, hermano, es incomparable. El Espíritu Santo, lugar de poder, lugar espacioso, lugar del cual fluye leche y miel permanentemente. Porque en aquella tierra, hermano, en Israel hay nieve, hay tormentas, hay desastres, por más bonita que sea. Hay también bombas, terrorismo. Ok, hermano, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país. Ok, ¿cuál es el fruto de esta tierra? Gálatas 5.22. La gente no sabe qué es Espíritu Santo. Se ríen del Espíritu Santo. Hay que explicarles qué es este Espíritu Santo. Decirles, mira, es el Espíritu de Dios derramado en el creyente. Una vez que recibes, ¿verdad?, a Cristo en su sacrificio. Hay que decirles que esta tierra, este Espíritu Santo, tiene un fruto visible, visible. Que, hermano, produce obras visibles. Muchos rechazan, obviamente. Pero, hermano, pues si no estuviera el Espíritu Santo irradiando su Espíritu Santo en nosotros, pues, hermano, ¿quién nos creería? ¿Quién recibiría a Cristo? Nadie. Ok, ¿estás, hermano, mostrando ese fruto a otros? Sí. Ok, porque eso es lo que hay que mostrar, ¿verdad?, a Cristo en nosotros, no a nosotros. Ok, pues muestra el fruto, muestra la paciencia con los hermanos que te irritan. Muestra la bondad para con los que, hermano, te insultan y te amenazan. Muestra el dominio propio a la hora de hablar. Muestra, hermano, la fe del país. Y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir. Antes fuiste incrédulos, rebeldes al mandato del Señor vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas, en nuestras almas. El diablo nos hace murmurar. El diablo quiere que murmuremos, quiere que blasfememos. El diablo lo que no quiere es que nos salvemos, que reconozcamos a Jesucristo. Nos va a entretener con el falso Cristo de las iglesias apóstoles. El verdadero Cristo, hermano, que es poder inmediato en la vida del creyente, te lo va a querer ocultar. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece? Fíjate, hermano, qué deslealtad, qué incredulidad de esta gente y también nuestra. Porque toda esta gente había salido. Había salido, iban a llegar en 40 días. Pero los necios no creyeron, hermano. Y de 40 días pasaron a ser 40 años. Pero sabemos, ¿verdad? Debía de morir, pues, esa generación perversa que había salido de Egipto. ¿Por qué el Señor nos aborrece? ¿Por qué, Señor, me haces esto? ¿Por qué, Señor, victimismo, autolástima, culpar a Dios? Lo peor que podemos hacer. Para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? ¿A dónde? Así es, hermano, al monte de Dios. Nuestros hermanos los han atemorizado. Pues sí, con el testimonio que dieron, vieron gigantes. Vieron ciudades amuralladas, impenetrables. Ahora, estas ciudades impenetrables, hermano, o gigantes, son los pecados. Gigantes. Pero, hermano, Cristo es el verdadero gigante. Tú estás conmigo como gigante, dice Jeremías. Diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Sí, el diablo es más grande y más poderoso que todo el poder humano. Pero no más poderoso que Dios. El diablo es semipoderoso. Dios, en cambio, es todopoderoso. ¿Para qué quieres a Satanás? Es semipoderoso. En cambio, Yeshua es todopoderoso. Además, hermano, pues, Dios es semipoderoso para el mal. Para la maldad, no para el bien. Ok, hermano. Más alto que nosotros, pues sí, hermano. Es más grande la pereza que yo, que mi fuerza de voluntad. No puedo. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anaca, los gigantes, ¿verdad? Progenia que, pues, vino de la cruza de Génesis 6, de los ángeles, hijos de Dios, con mujeres hermosas. Salieron gigantes, horrendos, hermano. Profesionales del mal. Así es, que se nos dice, ¿verdad? En el libro de Noc, apócrifo, que de tan malos eran, hermano, que se comían a los humanos. Porque necesitaban como 80 kilos de carne, hermano. Ok, hermano, seguimos. Entonces dije, no temas ni tengáis miedo de ellos. Si tienes miedo del diablo, si tienes miedo de hablar la palabra, ¿qué dice la palabra? No temas, habla, estoy contigo. Porque cuando hablas la palabra, los enemigos de Dios sí te hacen los mandados. Pero si no hablas la palabra de Dios, si crees que es puro mentalismo, o es cuestión de dar ofrenditas, no te hacen los mandados los enemigos de Dios, sino que nos aplastan. Y no necesita mucho, ¿eh? Satanás ya con la pereza nos acabó, hermano. ¿Ya? Nos pone a Chespirito y morimos, hermano. Ya no movemos un dedo. Bueno, hay quien no le gusta Chespirito, pero le gusta Chabelo. No tengas miedo, habla la palabra, porque se va a abrir el mar rojo para que pases. Y vas a ver a Faraón y sus carros cerrados, ¿verdad? Y fabulosos sus tanques, ¿verdad? Bueno, hermano, los enemigos espirituales. Israel tenía sus enemigos y los tiene terrenales, naciones. Pero tú y yo no tenemos enemigos humanos. Yeshua, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, el pastor. Y el león también. Él peleará por vosotros. Gracias a Jesús dándonos la victoria todos los días. Ya no dependemos del dinero. Gracias. Me sentía un miserable sin dinero. Un fracasado, un perdido. Hasta llegué a creerme mala persona por no tener dinero. Y pues sí lo soy. Gracias a Jesús, hermano. Peleará por vosotros. Dios, para que le demos la gloria conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Delante de vuestros ojos para que nos maravillemos. Para que le demos la gloria al libertador Yeshua. Y en el desierto has visto que el Señor, tu Dios, te ha traído como trae a hombre a su hijo. Gracias, Padre. Nos cuidas. Adiós, orfandad. Adiós, bastardía. Ya, tenemos un padre que nos protege, que nos cuida, que nos enseña, que nos edifica. Un padre, por cierto, muy maternal también, ¿verdad? Hace las funciones de madre. Se cuida mejor que una madre. No, hombre. Ya mejor me quedo callado, cuate. Ok, hermano. Por todo el camino que habéis andado, bueno, nos va a llevar, hermano. Él es el camino. Nos cuida hasta llegar a este lugar, hasta que recibas, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y aún con esto no creíste al Señor. O sea, después de las maravillas que hizo en la tierra de Egipto. La victoria en el mar de Sif, en el mar rojo. Después de ver, hermano, pues tantas cosas, el maná, ¿verdad? Y, hermano, pues seguían de incrédulos. Y aún con esto no creíste al Señor, vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar a donde habías de acampar, el pueblo de Dios, ¿verdad? No tiene aquí ciudad ni casa permanente, hermano. Vivimos como en una casa de campaña. Aún si vives, hermano, en un chalet en las lomas, pues para ti es como una casa de campaña, ¿no? Ok, hermano. Ok, ¡con fuego! Amén, hermano. El Espíritu Santo es esa columna de fuego que protegía y dirigía al pueblo de Israel durante las noches para mostraros el camino. El camino es Cristo, el camino y la verdad y la vida. No nada más es el camino. Podría ser nada más el camino, pero esto resultó mejor. Camino, verdad y vida, resurrección, vida eterna, perdón de pecados. Bueno, no acabamos, hermano. Por donde anduvieses y con nube de día. Entonces, ¿ves la protección que tiene el pueblo de Dios día y noche? El Espíritu Santo nos está guardando, protegiendo, aconsejando, librándonos. ¡Ah, qué maravilla! Pero entonces, hermano, este pueblo rebelde, pues recibe la retribución, ¿verdad? Merecida a la incredulidad. Porque no les está pidiendo que vayan y aprendan de armas, ni que sean estrategas militares, ni que sean doctos en las Escrituras, sino para empezar, tener fe en el que Dios ha enviado el Hijo Unigénito, siendo Dios y el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios que nos da unidad y la unidad es poder.